¡Bienvenidos a este día tan agradable! Siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rojan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Así están las cosas en cuanto a la alineación se refiere. 4-5-1. El jugador en punta va a tener que valerse solo y trabajar a destajo. Tendrá que pelear con la defensa rival constantemente, conservar la pelota de espaldas a portería hasta encontrar jugada o algún compañero que se incorpore al ataque. No es fácil, pero lo tiene que hacer. Es muy importante que reciba buenos balones por parte de los jugadores más adelantados del centro del campo. Así que yo supongo que habrá algún compañero que se aproxime para apoyar en una especie de 4-4-1-1. ¡Arranca el partido! El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Tienen la oportunidad de contraatacar. Pase a la banda izquierda. La pelota encuentra bien a su destinatario. Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. La pone en largo. Decide mandarla hacia adelante. Dentro del área. Quería intentar una acción individual. Y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. ¡Gran juego de toque! Es obvio que están intentando abrir el juego. Los jugadores que ocupan el centro están intentando dejar a uno o dos defensas fuera de sitio cayendo hacia las bandas. Por eso no paran de moverse. En efecto, claro, en efecto. Claramente, están tratando de arrastrar al rival hacia los flancos. Así que el centro se queda vendido. Habrá que ver si el contrario muerde el anzuelo o no. Se queda corto ese rechace. Está causando estragos por la banda izquierda. Balón en largo. Y consigue recuperarla. No encuentran la manera de deshacer la telaraña defensiva del rival. Cambia el juego a la izquierda. Pasan a la alternativa. ¡Clar! ¡Clar! El A-Z trata de buscar esa chispa. ¡Clar! 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 Y la juega hacia la izquierda. ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Vaya remate de cabeza! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡La pone desde lejos! ¡La manda arriba! ¡Muy, pero que muy bien jugado! ¡Les ha sacado de apuros! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Y desbarata su ataque! ¡Juega hacia la banda! ¡Qué habilidad! ¡Avanza junto al lateral del área! ¡Buenita pared! ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Desde ahí es el sitio para poner un centro! ¡La bombea fuera de peligro! ¡Qué buena combinación! ¡Tiene un disparo caro! ¡El AZ trata de crear juego! ¡Valor atrás! No tenía muchas más opciones, ¿eh? ¡Buenita pared! ¡Buenita pared! ¡Suena el pitido del árbitro! ¡Final de la primera mitad! ¡Hemos visto hasta ahora un buen partido! ¡Vamos a ver enseguida la segunda mitad! ¡Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades! Pero todavía, sin que ninguna jugada, culmine en gol Bueno, han jugado un mal partido, en especial en los puntas Un equipo demasiado defensivo, yo creo que no ha creado juego y que ni siquiera ha tirado entre los palos Bueno, empate a cero ¡Y todo por decidir! ¡Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo! El Groningen Debería dar la gracia por pitar el descanso al árbitro, ¿eh? Porque si llega a alargarse un poquito más la primera parte, yo creo que se lleva un gol o dos seguro Vamos a ver cómo sale en la segunda parte ¡Ahora llega la ocasión! ¡Qué gran parada, señores! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? ¡Y ha tirado a puerta! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! 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 ¡Y el partido por fin se anima en la segunda mitad! ¡Qué velocidad para rematar! ¡Vaya rota, grosero, eh! Ahora eso sí, hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota ¡Y se rompió el candado! ¡1-0! Me parece a mí que el descanso les ha venido de maravilla, ¿eh? ¡Balón para arriba! ¡La defensa la manda lejos esta vez! ¡Se hace con ella! ¡Busca una buena jugada! ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Esto huele a contraataque! ¡Robén! Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, ¿eh? ¡Perfecta! ¡Prepara el disparo! ¡Alejado! ¡No me le pagan para marcar goles en porciones como esta! ¡No se puede fallar esto, desde luego! ¡Pasa el hueco! ¡Pasa el hueco! ¡Qué forma de irse! ¡Puede buscar a un compañero dentro del área! ¡La recibe! ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Ya estoy viendo el disparo! ¡El árbitro pita! ¡Y señala falta! Entiendo de verdad, entiendo la frustración de los jugadores Porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol Que fue interrumpida por esa falta Advertencia verbal Para la próxima, Cuidadín ¡Nueva suerte! ¡Qué bien lo ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! El Groningen Lo ha hecho muy bien Bueno, así Asediando al área rival Es la única solución que se me ocurre Eso es ¡Lo intenta! ¡Demasiado lejos! Sabía exactamente lo que quería hacer antes de que el balón llegara a su poder Ha hecho un gran control, pero bueno, es una pena fallar en la definición final ¿Qué le vamos a hacer? El Groningen hace otro cambio casi de forma consecutiva Decide jugar por la izquierda ¡Pase genial! Parece que se ha pasado un poco de frenada en ese envío El A-Z trata de crear juego Clássic, pase a la banda izquierda Siguen buscando otro gol que sentencia el partido Recibe el balón A ver qué inventa ahora Retrasan el balón Y vuelven a empezar Un balón largo buscando amplitud Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero Clássic Y vuelta a empezar Balón arriba Pierde el vuelo físico Recibe ese contacto Y espalda Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio ¡Puede chutar! Vaya, espero que esto les espabile un poquito Porque más vale que se apliquen el cuento Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro Vuelven a chocarse contra la defensa Clássic Mete un centro rápido Y de esta manera concluye el partido de hoy ¡Qué pena! Lo hicieron todo bien Solo un fallo Y lo han pagado muy caro Eso sí Los delanteros defraudaron No fueron capaces de materializar las ocasiones Puede que hayan merecido al menos el empate Pero el fútbol es así de cruel Un descuido en la segunda parte Y les cuesta carísimo Se nos acaba el tiempo Muchas gracias Julio por tus comentarios Muchas gracias señor Martínez ¡Gracias!